Si quieres encontrarme, búscame entre la gente llana de mi tierra a caballo del sol y las estrellas o en la dulce penumbra de mi cama Si quieres encontrarme, pregúntale al espino y te dirá que paso cada mañana por el camino Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás llorando por lo que pasa Si quieres encontrarme, búscame bajo la sombra gris de las encinas a caballo del viento y las colinas o subido en la torre de la iglesia Si quieres encontrarme, acércate a mi huerto Me encontrarás llorando por lo que siento por lo que siento Si no me encuentras, ven a mi casa Me encontrarás Free 4-1-1 You first saw the styles in the magazine Thanks to Walmart's prices, you can now see the same styles at home The Better Homes and Garden collection now at Walmart Save money, live better Walmart Main menu You can say business, government, residential, Halloween, newsroom, entertainment, and free call Now, go ahead and say which one you would like Free call If that's not right, say go back Walmart is committed to keeping your family connected for less with unbeatable prices on no-contract phones Choose from the coolest styles from top carriers like AT&T All in one place Save money, live better Walmart To receive a text message with more information, press the star key now Messaging data rates may apply Call the country code, one for North America, followed by the phone number